Después de varios años trabajando por las comunidades y el beneficio de los catatumberos, hoy se despide de la Asociación de Municipios el Ocañero Emiro Cañizares Plata, quien durante muchos años se desempeñó como director ejecutivo, logrando grandes proyectos para la región. He considerado que iniciando el 2020, cerrar el ciclo profesional dedicado a la dirección ejecutiva de la Asociación de Municipios. Es una institución que me permitió aprender muchísimo, pero especialmente contribuir en algo, en ayudar a resolver unos grandes problemas de la región, especialmente en la ruralidad. Yo creo que nos concentramos principalmente en esas comunidades rurales y en ese orden de ahí hicimos un equipo extraordinario con los alcaldes, con sus equipos de gobierno, con la comunidad, con los presidentes de junta, con el sector productivo, con la institucionalidad pública, el orden regional, con la gobernación, con el gobierno nacional, la cooperación internacional y con ustedes, con un medio de comunicación que siempre los consideré como parte de este equipo de trabajo. Y no tengo sino agradecimientos, toda la gratitud. Y la verdad es que el día viernes 31 haré entrega ya del cargo de manera oficial. Y la intención es compartir conocimiento. Yo creo que se ha aprendido muchísimo. El mismo gobierno ha dicho aquí hay unos procesos de aprendizaje muy importantes que pueden ser objeto de ser replicados en otras regiones. Y la intención es, tampoco me voy a desconectar de la región. Y estaré muy cerca, pero igual es posible que inicie nuevas tareas ya prestando servicios de manera independiente, como profesional, en temas muy seguramente de asociatividad y de gestión, que es lo que sé hacer. Gratas y excelentes experiencias, considera Emiro Cañizares, que le dejó su paso por la Asociación de Municipios. Yo inicié en la primera fase, entre el 2000 hasta febrero de 2007. Estuve, digamos, en ese 2008, perdón, estuve prácticamente ocho años en esa primera fase. Y regresé de nuevo, por solicitud de los alcaldes del periodo 2012-2015, exactamente el 4 de abril de 2012 hasta, obviamente, el 31 de enero de este año. Quiere decir que, sumando los dos momentos, que estuve como director ejecutivo de la asociación, estamos hablando un poco más de 15 años, 15 años y medio, pero me agrada mucho que en esa acción conjunta con toda la institucionalidad que mencioné, hoy quedan ya 11.700 familias con el servicio de energía, quedan 4.600 familias con recursos aprobados, ya pronto iniciarán las obras, también una gran aprobación de recursos en materia de saneamiento básico, más de 40.000 millones para acueductos, estructurados, otro número importante, por lo menos esa cifra va a llegar a los 90.000 millones, si Dios quiere, y obviamente unos proyectos agropecuarios, una creibilidad, una institución posesionada. Un gran significado ha tenido la Asociación para el Profesional Ocañero, quien por 15 años estuvo trabajando por la región. Después de la universidad, el mejor espacio para aprender muchas cosas, aprender de las comunidades, de la institucionalidad, en muchos procesos, y obviamente creo yo que es un muy buen espacio que va a permitir, de aquí en adelante, trabajar en un nuevo proceso que se llama gestión del conocimiento, para compartirlo muy seguramente en otras regiones. A la espera de quién será el nuevo director ejecutivo de la Asociación de Municipios, se encuentran los habitantes de la región del Catatumbo y las autoridades locales, tras la salida del reconocido cañero Enmiro Cañizares.